Dos policías y dos civiles murieron el viernes en un ataque contra el consulado chino en Karachi, la mayor ciudad de Pakistán. El episodio fue reivindicado por un grupo separatista de Baluchistán, que califica a China, primer socio económico de Pakistán, de país opresor. Los policías fallecidos intentaron impedir que tres hombres armados atacaran el consulado, mientras que los civiles eran un padre y un hijo que llegaron a Karachi para recoger un visado chino, según fuentes policiales. Dos ministros pakistaníes confirmaron que las fuerzas de seguridad abatieron a los atacantes. China condenó firmemente lo ocurrido y pidió a Pakistán que tome medidas concretas para asegurar la seguridad de los ciudadanos y las instituciones chinas en el país. Por su lado, el primer ministro pakistaní, Imran Khan, aseguró que tales incidentes no podrán afectar la relación pakistán-china, que según dijo, es más poderosa que el Himalaya y más profunda que el mar de Arabia.